...instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Subis, subis, a publicación de la educación. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Radio Caput. Mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira. Mentira la mentira, mentira la verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira. Mentira. La mentira. Mentira el amor, mentira el sabor. Mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira la tristeza cuando empieza. Mentira. Mentira. Ahora me voy a aprender esta. Mentira, mentira. Bueno, estamos en la caja de Pandora, acá con Marcelo Goro, Mónica Redondo, Martín Loza, nuestro productor y operador. Tenemos una invitada, Palmira Garda, que va a hablar de una circunstancia. Y tenemos un invitado que en breves minutos se va a conectar, que es Fernando Esteche, que algo de mentira sabe, ¿no? Porque con el tema de la UFER se comió dos años preso, así que hay algo de la mentira y del que él padeció en sí mismo, ¿no? Bueno, hay un montón de noticias, la verdad, como siempre, en nuestro ISPA. Ahora, la Corte sigue empeñada en bochar gobernadores, en bochar reelecciones, ahora se le agarró con, es decir, está todo el tiempo amenazando y le han contestado que si quieren aumento, que agarren la billetera y se autoaumenten, porque no le dieron presupuesto para el aumento de sueldo, lo único que falta. Pero bueno, en China, de esto vamos a hablar también con Esteche, hubo alguna que otra buena noticia. Yo igual tengo, voy a reservarme todo el viaje de China para el viernes que viene, que viene Claudio Lozano. Ah, claro. Porque lo estuve investigando todo el tema y, digamos, transcurre todo el tema de China para controlar el dólar y etcétera, etcétera, pero tendría que llegar a otros lugares. Acá tengo estas dos noticias que son importantes. San Juan, la Corte Suprema, inhibió al gobernador Sergio Uñac para presentarse como candidato a un nuevo periodo del Frente del Ejecutivo Local. El fallo fue firmado por la troika dominante del tribunal, Horacio Rosati, Carlos Rosencrantz y Juan Carlos Maqueda. La provincia deberá ahora reformular su cronograma electoral otra vez. No sé por qué se arrogan ese derecho de manejar políticamente y poner la justicia al servicio de su política. Lo que me llama la atención es que no esté Lorenzetti en esta cosa, que están ellos tres, ¿no? Es un virreinato. En realidad no está Lorenzetti porque él no firmó el fallo inicial, el amparo, digamos, la suspensión de las elecciones. Entonces considero que no debía opinar porque él no había firmado. Eso corresponde, lo mínimo. Sí, el problema es que, o sea, son cortesanos porque tenemos estos resabios monárquicos. Ahora los tipos están convencidos que son virreyes. Eso es un poquito fuerte. ¿En serio? Actúan como virreyes. Se ponen los calzones de los virreyes, tienen servidores. Bueno, no sé, la verdad no me gustaría estar en esas casas y ver ese tipo de cosas porque después no duermo a la noche. No, tenés razón. Igual la vamos a presentar a Palmira. Palmira Garda forma parte del grupo de autoconvocados que se reúne todos los martes de 18 a 20 horas para exigir la renuncia de la Corte, o sea, que la Corte se vaya, que no sirven para nada. Lo digo muy, así, no muy sutilmente, pero que se renuncie la Corte. Y en algún momento nosotros vamos a conectarnos con Taylade, hoy no, para averiguar en qué anda el juicio político, porque la Corte en este momento está siendo enjuiciada políticamente en diputados, ¿no? Claro. Tiene la particularidad la Corte que ha decidido actuar contra la República. Yo, hay otro lugar en el que no me gustaría estar, que es la casa de Lilita Carrió, viste que ella tiene una muñeca que se llama República que llora. Bueno, a mí no me gustaría, sí, sí. Debe estar llorando a los gritos porque... ¿Lilita Carrió? No, la muñeca, no, la República, la República. Este, porque estos fallos que además de avisarle a Uñac que no puede presentarse, han declarado inconstitucionales las constituciones provinciales. O sea, por eso te decía... Corte, posta, corte, corte. Yo creo que se autopercibe en Virreyes, para hablarlo más con términos del momento. Se autopercibe en Virreyes. Hay que darle un corte a la Corte. Pero hablando de esto, de los autoconvocados, que es importante, en cualquier momento entra Fernando Esteche y empezamos el reportaje. Hace un mes que se están autoconvocando, son compañeros de distintas ramas, son de salud, de derecho, de compañeros que están preocupados por el destino de la democracia y el destino de la República, digamos. Entonces, se autoconvocan todos los martes, como se convocaban hace mucho tiempo las madres, todos los martes, para pedir esta renuncia y ponen carteles y ponen velas para la justicia. Las velas, el recurso de las velas, de las flores, fue porque de alguna manera estamos velando la democracia. Estos tipos están matando la posibilidad de elegir. Y esto es muy grave. En realidad es una intentona golpista muy fuerte. En este momento no tienen botas, tienen togas. Pero son golpistas. Y van por los derechos de la gente. Entonces, alguien tiene que decirle que son unos corruptos, que no son virreyes, que dentro de un ratito te voy a contar unos detallitos. Porque estos tipos dicen que... Dentro de un ratito. Sí, sí. Estos tipos dicen que no se pueden reelegir. Y, por ejemplo, alguno de ellos estuvo 31 años. 3-1. 3-1. El doctor Fayt, que se jubiló a los 97 años, estuvo 31 años en la corte. Yo recuerdo que ninguno de los miembros del Poder Judicial son elegidos por el pueblo. Pero se sienten en condiciones de decidir si el pueblo puede o no elegir a sus representantes. Eso es grave. Y autoelegirse. Bueno, ¿está Fernando? Bueno, tenemos con nosotros a un dirigente político, que se lo quiere un montón, doctor en comunicación social y docente universitario. ¿Qué te pasa, Mónica? Fernando Esteche. ¿Estás ahí, Fernando? Yo estoy. No sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Mirá, como si te tuviéramos acá sentado con nosotros. Bueno, ¿cómo estás, Fernando? Lo que pregunta amplia es lo personal y en lo privado. Viste, te sorprendí, te iba a decir, no, ¿qué ves? La coyuntura política, no. ¿Cómo estás? ¿Qué sentís hoy en la Argentina? Lo personal bien, después con preocupación, con expectativa, con mucha voracidad de información, porque está pasando minuto a minuto distintas cosas en distintos planos, que es interesante para los que nos interesa el análisis, pero fundamentalmente con preocupación, con algunas cuestiones que tienen que ver tanto con la política doméstica como con la geopolítica o la política exterior. Sí, vamos a hablar bastante de la geopolítica, porque tengo algunas dudas en relación a eso, pero vos estuviste preso con Julio De Vido, ¿verdad? Sí, compartimos, compartimos durante un año y medio aproximadamente estuvimos juntos. Sí, Julio te mandó al frente una cosa en relación, creo, a que cuando ustedes votaron, él dijo, yo no lo digo, que vos le diste manija para que se quedara viendo los resultados y armó todo un escandalete ahí que quería ver los resultados, y dijo que vos no fuiste. No, fue con el tema de los debates, la verdad es que había media hora hablaba Macri y media hora hablaba Cristina antes de la votación, le habían dado, no era un debate, sino que les daban como un espacio que iban a hablar media hora cada uno, y la media hora de Macri era hasta las, no me acuerdo, ponerle de tres y media a cuatro, y la de Cristina cuatro a cuatro y media, y a las cuatro nosotros nos engomaban, entonces no podíamos verlo. Explicale a la gente que es engomar. Nos encerraban, no nos dejaban salir al lugar común, al Zoom, que es donde estaba la televisión, y entonces yo le había dicho, porque antes habían ido una del patronato a explicarnos los derechos civiles, cómo éramos procesados, que podíamos votar, y qué sé yo, y que debíamos votar, y hacíamos una cosa en institución cívica, pero por un lado nos decían eso, y por el otro no nos dejaban tener acceso a información, entonces era un sinsentido, y sí, a veces nos divertíamos con esas cosas, yo le di manija, y el viejo prendió la moto, y se quedó. Un escándalo terrible, vino la requisa, y ya estaba en el calabozo mío mirando la tele. Lo más tranquilo, ¿viste? Qué mal, qué mal. Bueno, pero para entrar ahora ya en el tema nacional, y después irnos a otros temas, acá estábamos hablando de la Corte Suprema, en realidad estábamos hablando de la justicia, vos habías dicho en una declaración que los medios hegemónicos, con lo cual yo estoy de acuerdo, construyen personajes, a vos te hicieron de un personaje, y que sobredeterminan procesos políticos que son populares. Yo creo que la Corte está en este momento teniendo un protagonismo en relación a la direccionalidad de la política popular, está incidiendo, está interviniendo, ¿qué opinión te merece? Está gobernando, son claramente el principal vector de la acción política, de la política en serio, no de la política chiquita, del cabildeo, sino de la política estructural. Bueno, ustedes recién estaban hablando acerca de decidir quién puede presentarse elecciones, no, si la reelección corresponde o no, van sobre las constituciones, van sobre la constitución nacional, eso va de suyo, y yo creo que eso, yo más que echarle la culpa a los cuatro piruletes que están en la Corte Suprema, responsabilizo directamente a la alianza de gobierno que llegó con un poder político y con condiciones como para poder revertir esto, y no hizo nada. No solo no hizo nada, sino que dejó hacer. Y así muchos de nosotros fuimos procesados, y condenados, y enfrentados a causas, y se siguió dejando hacer. Bueno, hubo un momento político de acumulación de poder político para revertir esto, había un consenso social para revertir esto, y bueno, son las responsabilidades, hay que asumirlas, y me parece que eso es responsabilidad del conjunto de la alianza política que vierna o no gobierna este país. Sí, vos definías que el Frente de Todos era una alianza política, y que era un gobierno, y que es, perdón, porque era, parece que, perdón, y que es un gobierno de transición en disputa, decías. Sí, yo creo que lo de la disputa la perdimos, esto lo decía al principio del gobierno, la disputa la perdimos, los poquitos que intentamos darla, muchos lejos de dar la disputa lo que hicieron es banearse de posibilismo y producir situaciones que están muy lejos de lo que había sido el programa de campaña o el compromiso electoral. Por ejemplo, votar en el Congreso de la Nación el acuerdo con la deuda, que era el acuerdo con el fondo, que era legalizar y legitimar una deuda a todas luces ilegal y ilegítima, bueno, son las posibilidades políticas que cada uno de los nombres, de las listas, de los tipos que levantaron la mano, o de que no la levantaron en contra, tendrán que hacerse cargo. Hoy andan por ahí en las tribunas, en distintas tribunas, diciendo distintas cosas, pero lo que vale es lo que es la acción política, no la retórica. Y en la acción política en este país, debemos decirlo con dolor y con vergüenza, después del loafer fantástico e interhorrible que planteó el macrismo, no hubo ningún ajuste de cuenta en ese sentido. Ningún ajuste de cuenta no en el sentido de vendetta, sino de ajustar las cosas como para que funcionen de acuerdo a derecho y no de acuerdo a los antojos de quien está en el poder. Y acá siguieron los mismos fiscales, siguieron los mismos jueces, siguieron los mismos cortesanos, que son los tipos que validaron, legitimaron y vectorizaron el apriete a testigos, la compra de testigos. Nos decía por la televisión Barrio Nuevo, que lo habían tenido encerrado a Alaska en unos cuantos días para ablandarlo, para hacerle decir no sé qué cosa. Y después termina Barrio Nuevo bendiciendo a quien se supone que es el candidato más progresista. Habrá que hacerse cargo de las limitaciones que este tipo de gestos políticos, de gestualidades y de acciones políticas producen acá. Yo por eso digo, el problema no es el chancho, sino el que le da de comer. Y en este caso el problema no es el embajado operando a través de la corte, sino que la corte tiene el poder que tiene y actúa discrecionalmente porque no hubo a nadie que se le pare enfrente. Y hubo poder para hacerlo. Y sin ir más lejos, te digo en concreto, el presidente de la nación tiene todas las herramientas para indultar a Cristina Kirchner y de alguna manera zanjar la discusión respecto de su proscripción y sus derechos políticos y civiles. Bueno, no lo hace él, ni se lo pide Cristina, ni lo pide nadie. Bueno, Milagro Sala también merecería un indulto. Sí, no, Milagro ni hablarlo. Lo que pasa es que en Milagro el presidente tiene el argumento de que la condena fue provincial. En el caso de Cristina Kirchner no tiene ningún argumento. Y claramente, más allá de que para nosotros Milagro también es un caso que está violentando el Estado de Derecho y genera conmoción, el caso de Cristina Kirchner claramente es un caso de conmoción política. Entonces, tiene todos los argumentos que da la Constitución para plantear un indulto y no lo hace, ni nadie le pide que lo haga. Eso es lo más grave, nadie le pide que lo haga. Decime, Fernando... Marcelo te va a hacer... Ya acá me anunció. Fernando, decime, ¿vos crees si Alberto no hace lo que tiene que hacer en cuanto al indulto? ¿Qué otra posibilidad puede existir? Porque evidentemente si no lo ha hecho probablemente no lo haga. ¿Qué posibilidades de la militancia o de otras instituciones podría ayudar a que esto pase? No, no hay soluciones mágicas ni románticas. Acá si la dirigencia política no hace lo que tiene que hacer, bueno, estamos condenados a reproducir y producir un esquema de producción política proscriptivo y coercitivo y cada vez más chico. No hay otra forma. Puedes hacer mil marchas, puedes hacer lo que quieras, eso no cambia. Y yo te insisto, el problema no es solo Alberto, es toda la dirigencia política, porque Alberto no lo hace, pero nadie le pide que lo haga. Hay dispositivos y hay mecanismos para hacer lo que tengan que hacer. Yo te doy un ejemplo. Hoy está funcionando, en estos días está funcionando la Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema. Sí, sí, lo mencionaba. Es bien interesante las cosas, que es una barbaridad. Eso va a estar alguna vez, harán una película que se llame 2022, 2023, y darán cuenta de lo que es eso de la Corte Suprema. Ahora, todo el mundo sabe que esa Comisión de Juicio Político no llega a ningún lado, no va a haber un juicio político a la Corte, los tipos no van a renunciar para evitar el juicio, no va a haber un dictamen de juicio político a la Corte, ni se va a producir el juicio. Ahora, el otro día decía, creo que era Vanessa, va de judicial, una de las miembros de la Comisión, decía, bueno, esto es lo que siento es precedente, esto siento umbrales de ir planteando, por lo menos, el cuestionamiento de la legislación. Lo cual no está mal, está muy bien, pero tengamos en cuenta que ya los legisladores están legislando sabiendo que tienen la mano atada. Ya se está produciendo una cosa formidable, como es la Comisión de Juicio Político, nada menos que a la Corte Suprema de Justicia y ya los propios miembros de la Comisión de Juicio Político saben que eso no tiene ninguna sidera y entonces nos dicen públicamente, bueno, esto por lo menos sienta precedente. Lo cual yo lo rescato, me parece buenísimo, yo estoy de acuerdo, aunque sea hagamos eso, antes que la inacción. pero lo que planteo también es la impotencia de este lado, de la dirigencia política de este lado que está absolutamente inerme respecto de los manejos, las acciones, la sobredeterminación que nos plantean del otro lado y eso es un problema de hacerse cargo de la situación y llevarlo adelante, no es otra cosa. Yo te quiero hacer una pregunta, quiero aprovechar un poco tus posiciones en relación a lo geopolítico porque vine siguiendo las noticias, después acá la compañera Palmira seguramente te va a preguntar algo. A ver, hubo una reunión en Brasil junto con Alberto Fernández y se pidió el rearmado o volver a fundar o volver a, no sé cómo decirlo, rescatar, ponerlo en escena a Luna Sur pero con Venezuela. ¿Qué perspectiva le ves vos a eso? ¿Te refieres a la última reunión de presidentes? Efectivamente, sí, la de ahora, la de que unos fueron a China y los otros fueron a Brasil. La última cumbre me parece a mí es un hecho muy auspicioso, hay un condicionante geopolítico regional que es que los gobiernos, el que no es de derecha está colonizado, está atado de pie y mano y está respondiendo a los intereses de los norteamericanos. Por caso, una de las estrellas de la cumbre esta de Brasilia ¿Borick, Chile? Borick. Sí, Borick, Borick votó en contra. Bueno, Borick, no sé cómo se llama, no tiene mayor importancia cómo se llama, porque no va a pasar a la historia o si pasa, va a pasar como uno de los rufianes transformistas que ha defraudado a su pueblo en el contrato electoral porque vos fijate que termina teniendo una centralidad a partir de sus ataques violentos a Venezuela, sus desplantes, su... el tipo se salió de la agenda que proponía el anfitrión que era Lula y que era Brasil. Yo creo que sucedieron dos cosas. Una, Brasil reafirma su condición de liderazgo regional, claramente. Son los que convocan, vienen acá y discutamos. ¿En el marco de qué? De nada, de un retiro de presidente. ¿Viste como los que hace esta chica cerruti que hace los retiros? Sí, sí, no me hables de retiros porque me acuerdo de la época macrista que estaban todo el tiempo retirando. Es que son lo mismo, eso es una misma lógica. Salvo este que hace Lula que se inicia un retiro. Lógica o logia. Y ahí plantean lo de Lula y bueno, él incluso pone un paraguas y dice, bueno, no pongamos el nombre, no digamos qué vamos a hacer si establezcamos la necesidad de hacer un acuerdo regional, es decir, un dispositivo de articulación política de la región por fuera de la esquina de los Estados Unidos, de los BRIC, de cualquier cosa, hagamos una cosa propia. Eso me parece que es la gran intención que reafirma Brasil en su liderazgo regional. Argentina tímidamente acompaña eso. Argentina no está en condición de acompañar nada porque tiene una política muy errática. Pero después otros países han sido como la calle POU, Uruguay, Chile, Perú mandó, está intervenido, no hay gobierno legítimo ahí, pero han sido más tímidos en esto. De esto no es que lo resurgió el UNASUR, más allá de que Petro planteó por estos mismos días la incorporación al UNASUR y demás, no es que lo resurge el UNASUR con la fuerza que tenía, me parece formidable el gesto de Lula de haber legitimado que Maduro viaje, legitimar a Maduro, esto provoca esa situación de los otros presidentes, pero bueno, se expone la situación regional que es una situación regional donde, fíjate que el manifiesto de Brasil, es decir, el comunicado final lo que queda es un dispositivo de vinculación entre los ministros de Relaciones Exteriores, es muy poca cosa. Pero es mucho respecto de que veníamos laburando con grupos de la relación del presidente que lo único que buscaban era sabotear a Venezuela y Nicaragua y Cuba, entonces me parece que en ese sentido siempre hay que poner en la balanza las distintas circunstancias y nunca perder de vista, por eso la geopolítica lo maravilloso es eso, porque más allá de la voluntad y el remontisismo te permite ver un escenario en el cual te podés mover, no te podés mover en cualquier otra dimensión que no existe, te podés mover en esa dimensión. En ese marco no me parece menor lo que pasó en Brasil, me parece bien interesante, saludable, el gesto de Argentina fue interesante en ese sentido, claro que Argentina está hoy como el gran país mendicante del continente para el mundo, entonces ya también pierde seriedad respecto a sus posiciones políticas. Bueno, dos preguntitas, una que es mazo y la otra que es importante, China. Yo tengo una posición en relación a lo que sucedió y está sucediendo en China, yo soy muy criticona, así que, ¿qué opinás de este viaje donde se consiguieron creo que 5.000 o 6.000 millones más de, ¿cómo se llama la moneda? Juanes. ¿Ah? Juanes. Juanes, perdón, de Juanes, me salía a mí, de Juanes, para controlar el dólar, es decir, lo que quiero decir es que se mueven en un nivel todavía aún financiero, todo financiero y además China forma parte del FMI, es el tercer país que forma parte del FMI, primero viene Estados Unidos. Pero con una participación bajísima según lo que correspondería por población y por nivel de negocios. Está bien, pero... Es menor la representación que la de Japón. Pero lo es, hay muchos países que están en el FMI, pero ojo que ese es el discurso que usaron quienes ponían como única posibilidad acordar con el fondo y este nuevo acuerdo. Bueno, por eso te digo, ojo con pisar ese palito. El fondo no está por fuera de esto. Nadie dijo... Porque lo que yo quería decirle a Fernando es esto, ¿qué garantías se pidió a cambio del préstamo? Primero, no hay un préstamo con China, eso no es así. Bueno, y aclararlo. Lo que este gobierno fue, por eso yo te decía, es un gobierno mendicante, lo que fueron a hacer a China es a buscar plata. Sí, sí, eso lo saben todos. O más que a buscar plata, que es lo mismo que hicieron en Brasil, no van a buscar plata, liquidez, no van a buscar billetes. Lo que van a buscar es descomprimir la presión que tienen sobre la fuga permanente de dólares en función de que con los dólares se trabaja en el comercio exterior. Entonces, lo que fueron a hacer a China fueron varias cosas, anunciaron muchas, muy mentirosas, muchas, que no tienen ningún sentido, o que algunos argentinos deben creer, sinceramente, que lo pueden lograr, pero no, cosas que nunca van a pasar. Por ejemplo, construir Atucha 3, central nuclear, sin el permiso en los Estados Unidos, en este país, en 2023, no tienen, pero es, es este, una locura china, Japón, ese no existe. Fueron a buscar 3.500 millones, digo, terminar las centrales hidroeléctricas, Sí, Néstor Kirchner, y sí. Ahí estaba Electroingeniería Mediante, qué sé yo, bueno, debes haber visto los tuits de Gerardo Ferreira, sí, ya no es parte formal de Electroingeniería, pero, y le dieron 500 millones, 500 millones, que ya se los había, son los mismos 500 millones que vienen anunciando cada dos o tres meses, que nunca llegan, y que el tema ahí es que este gobierno, el gobierno de Macri, detuvo la ejecución de la obra, y este gobierno no la continuó, lo cierto es eso, entonces vos podés hacer cualquier acuerdo con cualquier empresa china, pero tenés que resolver el financiamiento con bancos, no con empresas, con bancos, y después llevarlo adelante acá, y eso acá no está, no se hace. Entonces, es un gobierno que va con una doble vara, y con una doble moral, vos fijate que mientras van y se sientan, y ellos mandan de allá noticias de que les está yendo muy bien, por otro lado, por ejemplo, ayer o antes de ayer hubo una cena donde le planteaba al chino, uno de los chinos, decía, el tema del 5G, que tiene que ver con el acceso a tecnología, velocidad, un montón, bueno, antes de irse, Massa negoció con Facebook, y Google, y Amazon, lo que llaman la conectividad 6G, sí, Massa ya lo resolvió, eso está, les miente la cara a los chinos, para que te dé, digo, para tener una idea del nivel de esquizofrenia con el que trabaja, está en Massa y Máximo ya, que Máximo no es cualquiera, para los chinos Máximo es el hijo de Cristina, que Cristina es la reina en la concepción de, de hecho va, Máximo va porque es el hijo de Cristina, porque es un dirigente político, va en nombre de, lo dice la propia Cristina esto, ahora, a la vez que hacen esto, hoy está Cecilia Todesca en Estados Unidos, visitando a todos los lobistas norteamericanos para decirle, no se preocupen con el viaje a China, que no pasa nada con eso, todo lo que digo es un dato, datos, no análisis, es un dato, hoy está Todesca allá mientras están los chinos allá, además antes de irse, le hizo la conectividad 6G a Facebook, a Amazon y Google, y va a discutir que la 5G no tiene ideología, como le dijo el chino, no es ni de izquierda ni de derecha, bueno, lo que consiguieron, esto es muy poco lo que se consigue, se consigue por un lado un negocio que tiene que ver con AISA, fíjate que curioso, ¿no Malena? AISA, ay AISA, uy, la esposa, ahí consiguieron algo de desarrollo de infraestructura en AISA, un poquito de plata para eso, lo cual está bien, viene bien, algo para resolver la conectividad de la circulación de energía eléctrica en la sección AMBA, pero son cosas chicas en términos de la dimensión de la cual y después ampliar el swap, el swap es un mecanismo por el cual los chinos te depositan, no plata, son bytes de computadora eso, que los tienen ellos, la liquidez la tienen ellos, dicen, bueno, tenemos tantos miles de millones de dólares para comerciar con una argentina, cuando Argentina le compra a China en vez de tener que pagarle con dólares, le paga, cuando vos compras todo lo que compramos, los tuppers, los llaveros, los estuches de anteojos, las hojas, lo que se te ocurra que le compras a China que es prácticamente todo, en vez de pagarlo con dólares lo pagas con yuan, y los tenés en China, están en China ya, es decir, activás, mandás un memo y págese, entonces, supongo que en el banco de Pekín estarán, y el banco de Pekín será que sí o que no, y no perdés, eso es lo que resuelves para ser muy grosero, es más complejo el mecanismo político para tratar de enternerlo vulgarmente, eso te saca presión sobre los dólares que el banco central tendría que meter en eso, ya no los mete, entonces se queda con un poquito mejor de reservas, eso le permite monitorear mejor el mercado de divisas que está totalmente desguasado, pero eso tiene un problema madre que no es la relación con China o con Estados Unidos o con nada, sino que no tenemos control, no tenemos control de divisas, no tenemos control de comercio interior, y tenemos una identidad financiera que la hizo Martínez de O, bueno, si no resolvemos el control de comercio exterior y no tenemos ley de identidad financiera, todo lo que tenga que ver con circulación de divisas que es el oxígeno argentino porque estamos atados a pagarle el fondo, no hay manera de salir de esta trampa. Lo de China en términos generales va a ser un viaje interesante, ese es el fogueo, el primer gran fogueo del máximo como dirigente en la ley internacional, eso es importante para él, para su futuro político, expone una amalgama ahí entre masa y máximo de cara a la política acá, a la administración de lo doméstico, de cómo van a hacer las cosas acá, pero, y oxigena un poquito, oxigena un poquito la presión sobre el dólar. Ahora, no es un giro geopolítico, no, 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 y de hecho los chinos, estos argentinos vienen con una cantidad de reprimendas de parte de los chinos porque no son los términos estrictos, y mucho menos los chinos no hablarían de estos términos, pero prácticamente Argentina casi que pretende estafar a los chinos en cada una de estas cosas que hace, lo de las represas Zepernik y Kirchner, no hay explicación de por qué no se avanza en eso, no hay explicación. Ahora, lo otro que te digo es, así como nosotros tenemos una dependencia colonial con Estados Unidos por cuyo dispositivo y vector principal es la deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta que otorga violando sus propios estatutos al fondo monetario del gobierno macrista, así como sucede eso, estos acuerdos con China significan que las reservas argentinas, que lo que el Banco Central tiene como reservas propias, el 48%, prácticamente la mitad, es chino. Ah, mirá. Entonces, sin romantizar ningún tipo de relación bilateral, obviamente los chinos no somos yang y todas estas cuestiones, y además tampoco hacen las cosas gratis, es decir, el uso financiero, si nosotros tenemos una cantidad de dólares de libre disponibilidad, de yuan, de libre disponibilidad, los usáramos, por ejemplo, para intervenir en el mercado de divisas, lo compartiríamos a dólares, el costo financiero de eso, que tenemos que le pasamos a deber a China, es 8% mayor que el interés internacional, el interés comunitario nacional. Yo tenía ese dato, lo tenía, lo tenía, pero bueno. Bueno, ahí tenés un dato para, entonces, no todos son, no todos son rosas, oye, si me preguntarás a mí, en términos geopolíticos, yo creo que claramente, bueno, un gran logro, que esto yo, de nuevo, creo que es Lula, y de nuevo me parece que es la mirada de largo plazo que tiene Lula, Lula logra, pero esto tiene que ver con China, porque China es el que dispone ahí, porque es el que tiene mayor capacidad de ingeniería financiera, es que se va a incorporar, casi, casi muy, muy probablemente se va a incorporar a Argentina al banco, no a los BRICS. Al banco, sí, gracias a Dino Ruso. No, porque los BRICS es un acuerdo de libre comer, es otra cosa. Bueno. Al banco, lo que eso le permite no acceder a créditos, pero sí, por lo menos, estar sentado y discutiendo cómo otorgar y acceder a distintos créditos. Para eso tiene que poner 250 millones de dólares. Por lo cual, como no tiene un mango, va a tener que emitir un bono, por lo cual va a crear nueva deuda. Bueno, esas son las cosas, entre las cosas buenas y malas. pero sí, sí, pero no. Palmira, te quiero hacer una última pregunta antes de finalizar este reporte. No, yo pido disculpas primero porque la verdad soy médica, no economista, y segundo porque una de mis hijas dice que mi optimismo es patológico. Y puede ser, puede ser, pero pensando en el contexto internacional, que es como creo que debe pensarse la política, esta cuestión del swap va en el mismo sentido de disminuir el número de operaciones que se hacen en dólares. Hace cinco años el noventa y pico por ciento del comercio internacional era en dólares. En este momento es el sesenta y pico, sesenta y cinco, sesenta y tres, no recuerdo. y esto no es cualquier cosa porque el modo de dominación es el dólar. Entonces, en ese sentido me parece que el hecho de que los países regionales, sin hablar de la cuestión geopolítica, las implicancias de la región, las implicancias de la proyección en la Antártida de los BRICS con el anexo de Argentina, sin hablar de esto, que los países, un grupo de países pueda manejarse con monedas propias sin recurrir al dólar es toda una cuestión. y aportar en ese sentido me parece que no estaría mal. ¿Y la pregunta? No, no, yo pregunto si eso es así, si es mi percepción optimista. Lo que decís es así, hay que ajustar algunos datos, pero es así, y eso, la caída de la moneda dólar como moneda de referencia, de reserva y de intercambio, a partir de la guerra próxima de Ucrania se aceleró en los últimos meses, digo, los índices cambiaron muchísimo. Eso es indiscutiblemente así. El problema es que Argentina, el único detalle es que Argentina está atada al acuerdo con el fondo y eso significa, como dice la vicepresidenta, la bimonetalización de la economía argentina, significa una dependencia neocolonial de la Argentina en un dólar que no solo tiene este problema que vos decís de la reflexión en el mundo global, estamos hablando de un grupo de países, no, se trata de los BRIC, se trata del 70% de la población mundial, se trata de salvo América y Europa que es chiquitín, todo Asia, toda la Oceanía, todo el paradigma indopacífico que es el nuevo paradigma comercial del mundo están negociando y están viviendo como sin mayor inconveniente sin atenerse a sanciones ni ninguna cuestión de desechos, lo que planteaste es así. puede ser optimista. Bueno, puede ser optimista. Le aviso a mi hija que no es patológico. En términos históricos el mundo va para ahí, en términos históricos el mundo va para ahí, en términos biológicos, lo cual es lógico porque es lo que nos permite nuestra capacidad. Fernando, estamos en el medio de una crisis, la crisis va a dar grandes oportunidades, ahora tenemos que elegir, Brasil está eligiendo, Brasil está eligiendo jugar en el mundo, nosotros estamos eligiendo el proyecto faldero en los Estados Unidos. Te quería decir una sola cosa más, el dólar, Estados Unidos está en este momento en el Congreso discutiendo el reforme, la deuda norteamericana la tienen los chinos, a los chinos no les sirve que se caiga el dólar, esto es el otro gran mito que hay que cambiar, no es una guerra contra el dólar, es una construcción de un nuevo esquema financiero, comercial, político, de convivencia, eso es lo que quería aclarar, un dólar depreciado devaluado que vale, nosotros porque estamos en Argentina con un peso absolutamente devaluado, cotidianamente devaluado, pero el dólar en el mundo está cada vez más depreciado. Fernando, una pregunta de cabotaje muy rápida, así de momento, muy lineal, ¿quién es tu candidato o candidata? No, no tengo, no, la verdad que no, no tengo candidato. Si no te tengo que repreguntar, ¿vas a votar a Burrich o vas a votar a Masa? No, no, yo creo que lo peor que le puede pasar al pueblo argentino, yo candidato no tengo, lo peor que le puede pasar al pueblo argentino es un personaje como Patricia Burrich, segundo peor que le puede pasar al pueblo argentino es Rodríguez Larreta, después, en el otro amplio abanico que ofrece el movimiento nacional, yo no creo en los personajes que hacen acuerdos así, absolutamente inescrupulosos con Israel o Estados Unidos, no creo en esto que estábamos describiendo recién, no creo en esos personajes y creo que hay que rescatar y recuperar la política, creo en los gobernadores, creo en los intendentes y creo que probablemente en la interna del frente de todos aparezca algún candidato que no quiere decir con el que yo tenga 100% acuerdo, pero que en todo caso preferiría mejor una vuelta a la política que estos neopolíticos que se han vuelto donde no ha cambiado nada, que han sido responsables de la consolidación del law firmacrista y del endeudamiento y del fondo de monetización macrista. Bueno, Fernando, tengo esa expectativa. Sí, Fernando, qué pregunta que te hicieron. Bueno, te dejamos un gran abrazo, un beso a Florencia y bueno, nos estamos viendo en otro programa. Este programa fue todo tuyo, como quien dice. Hasta luego. Yo les agradezco mucho y me gusta mucho que estén en esta radio que ha sido trinchera en los momentos más oscuros de este país, los últimos, así que me parece muy buena una radio que yo quiero mucho. Muchas gracias. ¿Vamos con música? Vamos con una musiquita. Música contigo de Sabina, pero tiene otra canción me parece. Así que... Yo no quiero un amor descamisado que milite y no pueda votar. Yo no quiero que me nombres soldados ni amasa ni aguado si vos no vas a estar. Yo no quiero graboises ni moreno. Yo no quiero más latones sin ti. Yo no quiero la comprensión de texto ni al axel sin Cris. Yo no quiero bancarme la opereta. No me pidas militar a otro volumen. Yo no quiero que ganen los caretas, volver a Recoleta ni a otro Carlos Saúl. Yo no quiero presidentes cobardes. Yo no quiero que vendan el país. Lo que yo quiero y lo juro por mi madre es que digas que sí. Venga y decime que sos la candidata y ganarle al macrismo y a los jueces porque este amor no lo puede matar y este amor por Cristina nunca muere. y decime que sos la candidata y ganarle al macrismo y a los jueces porque este amor no lo puede matar y este amor por Cristina nunca muere. y este amor por Cristina nunca muere. Y decime que sos la candidata. ¡Ay, qué lindo tema! ¡Qué sorpresa! ¿Viste? Está buenísimo. Está buenísimo este tema. Lo vamos a pasar cuando nos vayamos yendo. Falta poquito para que nos vayamos. ¿Qué le merece el gran reportaje? Porque la verdad que habla rápido. Es muy rápido. Pero bien. Me gustó todo lo que tocó. Es que tiene mucho para decir. Vos, Marce, lo pusiste en una situación que tiene tu candidato. ¿Cómo se puede elegir un candidato si hay proscripciones? No se puede. Evidentemente no. No se puede. ¿Cómo se puede elegir un candidato si los supremos corruptos están dispuestos a suspender una elección a tres días de realizarse? ¿Cómo se puede? No se puede. Es una buena pregunta. Es imposible. Entonces, tal vez deberíamos, así como obstinadamente nos propusimos un grupo de autoconvocados que hay gente variopinta. Decí dónde es, porque yo dije 18-20 y no dije dónde era. Bueno, es frente a tribunales. Yo me niego a llamarle Plaza Lavalle y les explico por qué. Si ustedes ven en la esquina de Talcahuano y Tucumán... Sería Plaza Virrey Sobremonte. No, no. No, no. Es peorcito. Es más cínico, es más siniestro, es más cruel la historia. Esto que llaman Plaza Lavalle, ustedes vieron que está la estatua de Lavalle. El edificio que está enfrente, que ahora es un hotel, el martes me paré a mirarlo, es un hotel porque me llamó la atención que no estuvieran cegadas las ventanas. Eso era la Casa de los Dorregos. La estatua de Lavalle la colocaron, es una fachada preciosa, con una torreta con ventanas, que mira a esa estatua. O sea, le colocaron en frente de la Casa de los Dorregos la estatua de quien había fusilado a Manuel Dorregos, a quien San Martín, que no yo llamaba la espada sin cabeza, que recibió la orden de la Suprema Corte de Justicia de entonces, la primera de la nación, que le decía, y por escrito, con una escritura florida, en un papiro. Claro. Frague usted un consejo de guerra para que la historia no le demande si tiene miedo de ejecutarlo. O sea que, estos que inventaron la factura trucha, los jueces del lago escondido, los atorrantes, los atorrantes, los mamarrachos que están en la corte, no son nuevos, la grieta no la estableció el peronismo, la crueldad y la grieta, siempre la establecieron los oligarcas. Y la historia, lo que podemos hacer, es quedarnos en casa, puteando, amargándonos, fabricándonos una úlcera, o salir todos los martes. ¿Por qué los martes? Porque es el día de acordada. Igual los muchachos se reúnen extraordinariamente, como ayer, por ejemplo, para decir, mirá, Gildo y Fran, que no vamos a dejar que vuelvas a ser gobernador. Mirá, Oñac, que no vas a ser gobernador. ¿Por qué? Son así, son virreyes. Entonces, lo que hacemos es mostrar las cosas que se ventilan de estos mamarrachos corruptos en el juicio que está llevando a cabo la Cámara de Diputados, mostrarlo en carteles. Así que los invitamos a todos los martes a las 18 horas a la plaza frente a tribunales a dejar sus cartelitos hechos a mano. Como siempre, el pueblo tiene como expresarse. No va a aparecer en los medios, pero van a saber de qué hablamos. Bueno, Palmira, muchas gracias por haber estado con nosotros. La vamos a invitar, muchas veces. Yo creo que sí. Me encanta, Palmira. Es muy radial. Muy bien. Muy bien. Y se acuerda de todo, que yo nunca me acuerdo de nada. Hoy, hoy Palmira dijo que había llevado el perrito. Hoy es el Día Nacional del Perro. Sí, el Día Nacional del Perro, el Bombero Voluntario, el Día Nacional de la Mistenia Gravis y es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Ah, bueno, está bien. Me parece bien que las recordemos. Bien. Nos vamos con el temita ese porque me encantó. No, no, otro, no, no, no. Pone el otro porque tenemos uno de la justicia. Ah, bueno. Concretamente. Bueno, nos vamos con el tema de la justicia. Es optimista al final. Sí, 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 sí. Adelante. No, 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 hasta el próximo viernes Hasta el próximo viernes con Claudio Rosano. porque si puedo plantar un árbol